En Rock and Ocean vamos a presentar al cuarto invitado. Vamos a hablar de básquet. Vamos a hablar de básquet del timón con Jero Isassi, con el entrenador de lo que es básquet masculino. Jero, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa. Bueno, muchas gracias. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo pasaron tantas cosas? Estuvo la pandemia en el medio. ¿Cómo fue primero? No sé si recordás, pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo fue deportivamente el 2019? El 2019 estábamos en la Liga del Noroeste, que bueno, ahora estamos nuevamente. Y tuvimos un año bastante agitado. Llegamos a finales, no me acuerdo bien en todas las categorías que llegamos, pero llegamos. Siempre más o menos un paneo como estuvieron. Sí, habíamos llegado a las finales que llegan los cuatro mejores equipos de la Liga en U13 y en U15 y en primera. Y salimos segundo en U13 y perdimos la final también en primera contra estudiantes de Mercedes. Y después de 2009 llegan a entrenar algo, lo que es febrero o enero y viene la pandemia. ¿Y cómo se manejaron durante la cuarentena con el tema de entrenamiento? ¿Sería el contacto con los chicos y además de todo eso, si tuvieron bajas? Y bueno, cuando nos agarró la cuarentena tuvimos varias bajas, sí, un montón. Y lo que hice en realidad es hacer videos. Una vez a la semana les mandaba videos de ejercicio a los chicos, a los más chiquititos. Con los grandes cortamos por completo porque, bueno... No se podía, claro. No se podía, sí. Y más el básquet, un deporte en contacto y todo. Pero bueno, con los chiquitos les iba mandando videos de fundamentos, de básquet. ¿En los que es U13 y U15, por ejemplo? No, en los más chiquititos, en Premini y Mini, que son chicos de 8 años a 12. Claro. Esas categorías. Y los grandes también les mandaba más videos, pero con los que más participé y que más tuve contacto, o sea, mediante videos, era con los chiquititos. ¿Y cuándo pudieron volver al club? Y nosotros antes entrenábamos en el San Luis Gonzaga y, bueno, dejamos de entrenar en San Luis Gonzaga, que es un lugar cubierto. Y estamos en el Club Timón, que ahora es abierto, y pudimos empezar ya hace, creo que cuatro meses o cinco, ya estamos dando básquet al aire libre. Y tuvieron un poco de básquet y están teniendo altas, se van sumando chicos. Sí, bueno, por ejemplo, en las categorías más chiquitas, en los Premini y Mini, tuvimos una renovación muy grande. Y hoy en día tenemos el cupo lleno de chicos, porque viste que por protocolo podés tener hasta una cierta cantidad de chicos. Entonces, hay cupos, claro. Claro, hoy en día en esa categoría, hasta 12 años, ya tenemos el cupo lleno. Y en U13, U15 y U17, tuvimos una renovación completa, por completa, que queda de los chicos que teníamos antes, hay tres o cuatro. Y ahora tenemos aproximadamente, no sé, deben ser, el otro día eran 12, 13, 14, 15 chicos. Y en general, con todas las categorías, ¿cuántos chicos están teniendo en total? Y, o sea, hoy sumando todas las categorías... No sé si ya sacaron algún número. Y me lo han dicho, yo soy medio malo con los números. Pero suponete que debemos tener entre 90 chicos aproximadamente. Sí, deben ser 90 chicos. ¿Y por qué entendés que fue la baja, es un poco la pandemia y buscaron algún otro rumbo? ¿Qué es lo que pasa un poco que se bajan? Esto igual pasa en todas las actividades, ha pasado con la pandemia. Sí, tuvimos como bastante renovación y yo creo que muchos chicos por ahí cambian de deporte. O también tuvimos algunos grupos de chicos que fueron a otros clubes de basque, buscaron otros clubes por ahí más competitivos. Nosotros tenemos, lo nuestro es bastante recreativo. O sea, los chicos compiten, ahora no estamos compitiendo, ahora estamos jugando, ahora se viene una época de partidos, pero no... No competitivo, claro. Claro, no por torneo. Y cuando está el campeonato se juega fin de semana por medio. Y hay otras ligas que se juegan todos los fines de semana. También hay chicos que buscan meter de lleno al basque, capaz que hay otro club que puedan jugar todos los fines de semana. Claro, por eso. Entonces también hay en alguna edad que los chicos quieren competir por completo y nosotros el timón es más básquet formativo, recreativo, también jugamos, pero no todos los fines de semana. Y con los chicos nuevos se pueden adaptar rápidamente un poco a lo que vos buscás, se puede adaptar todo muy bien. Sí, sí, por suerte tenemos, los más chiquititos llevan un proceso de adaptación para conocerme a mí, saber cómo trabajan y yo conocerlos a ellos, pero no, ahora sí, ya va todo encaminado. Acá me llega un mensaje que te manda un saludo, la comisión de básquet del timón, que te agradecen por todo tu trabajo. Ah, bueno, mandale un buen saludo a todos los chicos de básquet. Claro, ¿y los chicos ya tienen ganas de competir? ¿Sentís que ya tienen ganas de jugar? Sí, sí, todo el tiempo. O sea, los chicos, es como la zanahoria que está ahí adelante. O sea, quieren jugar. Por eso, bueno, este sábado tuvimos una reunión con la liga de básquet y vamos a empezar a tener encuentros de partidos amistosos. Ya estamos casi en la red de la final del año, ¿se va a ver cada fin de semana por medio los amistosos? Sí, es a coordinar. Por ejemplo, nosotros este domingo ya jugamos, vamos a Navarro a jugar. Y después de ese mismo equipo de Navarro, el fin de que viene el otro sería que tiene que venir a jugar con nosotros. La idea ahora es, con todos los equipos, ir haciendo un ida y vuelta de partidos. Hasta, bueno, va a ser hasta diciembre, en diciembre que está la fiesta y todo, no va a haber competencia ni partidos. Pero después la idea es que enero y febrero, que por lo general nunca se juega, se va a seguir jugando. Y en marzo sí arrancar la liga oficial. ¿Y siempre usted, Juan, en este torneo que se juega un fin de semana por medio, como contaste? Sí, sí, nosotros hace, debe hacer ya unos 3 o 4, no, un poquito más, 4 años o 5 que estamos en esta liga, el noroeste. ¿Y cómo es deportivamente? Es muy competitiva, es linda para jugar. ¿Vos cómo la sentís? Y fue creciendo, empezamos siendo 5 equipos, siendo 5 equipos de la zona, que por costos no podíamos entrar a ligas federadas. Jugás todos los fines de semana, que tienen un valor de la liga, que tienen un valor los árbitros, que tienen un valor todos los viajes, viajar todos los fines de semana. Y éramos varios equipos de la zona, de Luján, de Jaure, de Mercedes, de la zona. Claro, toda la zona que armamos esa liga. Y bueno, fueron creciendo, ahora había 8 equipos, ahora hay uno de Mercedes que no va a entrar en primera, pero sin las otras categorías. Entonces, bueno, de a poquito va creciendo la liga y es bastante pareja. Nosotros, por lo general, las categorías formativas siempre estamos ahí peleando, tenemos por lo general U13, U15, U17, estamos ahí el ante año pasado y hemos ganado creo que 2 o 3 categorías, no me acuerdo, en 2018. 2019 nos fue que perdimos finales, un año que nos tocó hacer cebollitas. Y para el próximo año, cuando empiece el campeonato, van a buscar llegar hasta las finales. Y a ver, nosotros siempre queremos ganar, siempre queremos ganar. Cualquiera que hace deporte tiene que salir a llegar hasta la final mínimo. Sí, sí, sí. También soy consciente y somos conscientes que hubo una renovación y hay categorías que, chicos que empezaron recién, categorías por U15, U17, muchos chicos empezaron recientemente y es difícil por ahí llegar a una final si encontramos equipos que ya vienen jugando y entrenando desde hace varios años. Es muy difícil, pero sí, por lo general siempre queremos, somos un equipo que en alguna categoría siempre llegamos a la final. ¿Y cómo están con el indumentario? Les hicimos hace poco, ya la tienen hace años y también el tema de sponsors y los viajes. No sé si cada uno tiene que poner un poco su bolsillo o eso se cubre un poco si los chicos son socios, hay apoyo del club. En realidad, lo que es viajes, hace un tiempo ya que se optó por el tema de los costos, de que los padres lleven a los chicos por su cuenta. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora el domingo que jugamos, ponemos el lugar a donde tienen que ir y cada uno va por su cuenta. Si pueden arreglar antes, ahora no sé, pero antes arreglaban por ahí un padre llevado a dos chicos. Ah, como se van turnando un poco. Claro, sí. Hacíamos eso porque, bueno, hubo un momento que los colectivos, combi, lo que sea, era un costo muy grande para nosotros para afrontar y no podíamos llegar a ese. Después, bueno, sí tenemos el apoyo del club, tenemos el apoyo, tenemos una subcomisión de basque que está muy activa y que, por lo menos a mí, que soy el técnico, me ayuda bastante en lo que es organización y en lo que es administrativo. Y después, bueno, los padres y los chicos, los chicos pagan, son todos socios del club hoy en día y además pagan una cuota social de basque. Y también vos tuviste la faceta, como jugador, hoy estás optando por ser más entrenador, estar más de esa parte. Sí, sí, colgué las botas, diría. En decir, no, hasta la cuarentena estaba jugando. Le mando saludos a los chicos de Lara San Juan, que es un equipo con los que juega una liga de Pilar y también juega en Timón. En 2018 jugué los dos torneos. Y cuando estuvo en la pandemia, ¿te pusiste a pensar un poco cómo se podía seguir y optaste por dejar de jugar? Y sí, me pasó eso y me pasó también que post-pandemia fui a jugar un partido y después de ese partido dije, no, ya no estoy igual. Ya te para dirigir. Ya está, este cuerpito ya tuvo bastante. No, igual es una pasión el basque para mí. O sea, con los chicos ahí en los entrenamientos a veces juego, o sea, entreno con ellos, falta, por ahí hay un entrenamiento, son nueve y entreno con ellos, juego, porque es algo que me gusta mucho, que amo. Pero en lo que es Timón, hoy en día estoy con la faceta de técnico y quiero respetar ese rol. ¿Y cómo ves en general un poco el basquet en la Argentina? Creció un montón, como lo estás viendo, siempre capaz que los deportes como el vole, el hockey, el basquet, relacen más después de un juego olímpico. Sí, y los juegos olímpicos siempre son... Más que un antes y un después, me parece. Sí, son un antes y un después. Y más si al deporte le va bien. Bueno, este juego olímpico no le fue tan bien al basquet, pero... Pero siempre está ahí arriba el basquet. Sí, después de la era, la generación dorada, ya quedó la vara alta y igual hay buenos niveles y hay buena renovación. Y hoy en día también con lo que es la tecnología y todo, no sé, todos los chicos ven y saben que Campasa está en la NBA. Entonces es como que tener jugadores en tan buen nivel también te hace que los chicos vengan a basquet y tengan la remera de Campasa. Y como vos fuiste jugador y fuiste entrenado para vos, el mejor jugador de basquet, sostenés, que es Ginobili en Argentina, que es como un ídolo para los que hacen basquet. Sí, y Ginobili y Escola son los dos referentes del basquet argentino para mí son... Y no solo del basquet, sino del deporte en general, es como que son dos referentes muy importantes. Y capaz que para los deportistas también un ejemplo a seguir por la disciplina que tienen, también por todo lo que lograron. Claro, claro. Y bueno, hoy se retiró Escola del basquet. Así que nada, sí, son referentes, son ejemplos como deportistas en sí, por todas las cosas que hicieron. Bueno, Escola de 41 años creo que tiene. Y tuvo en el Juego Olímpico. Sí, o sea que sí, son ejemplos. Para mí son dos ídolos, obvio, pero bueno, yo amo el basquet. Claro. Pero creo que por lo general el deportista en sí, todos lo admiro. Sí, sí. Hay como ellos que te guste el fútbol u otro deporte, son deportistas que lo van a seguir cualquier argentino. Sí, sí, es que así. Y bueno, el que mira el Juego Olímpico, por lo general, todos los que miramos el Juego Olímpico, nos gusta el deporte en general. Sí, sí. Es así, entonces... No importa que deporte sea, vos lo estás viendo y apoyando. Sí, y tiene la camiseta argentina y vos lo vas a apoyar, esté jugando al badminton, cualquier deporte. Sí. Y vos como entrenador, ¿qué sueño tenés? Hoy en día estás trabajando en el timón, pero no sé qué sueños tenés en general como entrenador. ¿Seguís ir creciendo con el timón? ¿Seguís dar algún salto en tu carrera? No, a ver, para mí el basquet es más que una pasión, no es un trabajo. O sea, yo lo... Bueno, sentís como trabajo, sentís como una pasión, como que lo disfrutás. Claro, no es... O sea, siempre fue como para mí como un cable a tierra el basquet. No lo tomo como trabajo. O sea, lo tomo con la responsabilidad de un trabajo, pero lo disfruto como una pasión. Y sinceramente yo aspiro a generar buenos chicos, a que sean buenas personas, a darle todos los fundamentos que puedan tener para el día de mañana jugar al basquet en timón o en cualquier otro club. Como viste, hoy te decía que hay chicos que por ahí se pasan a otros clubes, lo que sea. ¿Vos apoyás si un chico se quiere ir a otro club? Sí, sí. Es que hay veces que lo... Viste, hay gente que dice, yo los entiendo porque algún día fui jugador, algún día quería... Y te pasaba eso. Claro, no. Y he estado en otros equipos, he mutado, he cambiado. Sí, a mí, yo apoyo que sigan el deporte. O sea, yo me preocupo por el chico que no hace deporte más que... Entonces, si hacen deporte, me parece que está en buenas manos. Y si hoy un chico está mirando y si quiere sumar al timón la disciplina de basquet tiene la posibilidad, contaste que alguna, creo que la categoría más chica ya está todo ocupado, pero en la diferente categoría todavía hay cupos. Sí, sí. A partir de 13 años hay cupos para... de 13 para arriba hay cupos. Que se presenten ahí en el timón. Sí, estamos los miércoles y viernes dando basquet. Damos los miércoles, bueno, a partir de las 7, 19 horas. En realidad estamos a partir de las 18, pero con los chiquitos. Y a partir de... estamos de 18, 19 con los más chiquititos, que tenemos el cupo lleno hoy en día. Hay una lista de espera y todo. Y después, más adelante, tenemos 19 horas chicos de 13 años a 17 y 20 horas chicos de 17 años para arriba. ¿Y los chicos más chiquitos, que piensa en el basquet, es difícil, capaz que entrenan al entrenador o captan todo muy rápido o capaz que son los que más aprenden siempre los más chiquitos? Y por lo general, cada más chiquito, o sea, yo entreno chicos a partir de 8 años. Y de 8 a 12 años son una esponja. Se absorben todo, los chicos aprenden mucho más rápido que un chico que ya es más grande. ¿Y el aro tiene que estar, por ejemplo, más bajo o en la misma altura y ellos pueden llegar igual? No, en realidad hasta los 13 años el aro tiene un metro más abajo que el normal, que ves los de basquet, que es el primero, que son 3.05 creo. Es un metro más bajo. Igual nosotros en el timón, viste, que estamos en la cancha descubierta, no tenemos aro, solo está el grande, el aro grande. Los chiquititos intentan, o sea, adapto algunas maneras de tirar para que lleguen al aro, pero no, después en partidos tienen que tener el aro un poco más bajo. O sea, es para facilitar, la pelota también es más chica, la pelota de los jugadores que vemos de primera es una número 7 y los chicos chiquititos, hasta los 14 usan una pelota más chica que es número 5. ¿Y en noviembre se viene un evento? En noviembre se viene un evento, se viene donde caga la vaca, el 21 de noviembre. El evento ese para nosotros es muy importante, para el basquet, porque es para juntar fondos para el basquet, para poder tener una cancha cubierta. Nosotros hoy en día entrenamos en el timón, en la cancha de afuera, y bueno, cuando llueve se tiene que suspender basquet. Entonces está buscando poder generar economía para poder hacer eso y aunque llueva puede entrenar igual. Claro, tener nuestra cancha cubierta sería, y después del día de mañana también poder competir y jugar en una cancha cubierta nuestra, porque hasta... Usted siempre tiene que ser visitante. No, en realidad, bueno, hoy en día como no es tal, vamos a estar con amistosos, los amistosos vamos a poder jugar de local en el timón. Pero si no tendríamos que alquilar, como hasta hace, antes que empiece la cuarentena, nosotros alquilábamos la cancha del Colegio San Luis Gonzaga para poder jugar. Bueno, y nuestra idea es poder juntar fondos y poder tener nuestra cancha propia. Así que nada. ¿Y vos trabajás solo o tenés un cuerpo técnico que también te ayuda o te estás manejando solo hoy en día? Hoy en día, bueno, viste que te dije que tengo muchos nenes en la primera práctica, por lo general tengo la ayuda del zorro, mi viejo, o la ayuda de algunos chicos de las otras categorías. O sea, tengo... Pero hay gente que te va a ayudar. Claro, sí. Y después, bueno, lo que son, tengo también padres que están en lo que es administrativo, pago de la cuota y eso que yo no me ocupo. Vos sos el que llevas a cabo el entrenamiento. Sí, sí, yo llevo a cabo el entrenamiento. Así que nada, y bueno, son también los que me ayudan y están empujando un grupo muy lindo de personas que ayudan y están a cargo de donde caga la vaca. Porque yo, por ejemplo, donde caga la vaca, ayudo en el lugar, ayudo en el momento, en todo, pero no estoy al mando como hay varias personas. Y también hay el evento importante para las diferentes disciplinas, es la feria que se hace en fin de años que todavía, cuando vino la presidenta Paola López, todavía no confirmó que se iba a hacer, por cómo se está viviendo la pandemia. También ese es un evento que a las disciplinas le ayuda mucho con la economía, o que venden cosas, o que tiene un estar. Sí, bueno, donde caga la vaca va a tener un estilo de kermés también, donde cada deporte tiene su puesto, o sea, va a ser todo un día recreativo, va a empezar a las 11 de la mañana y cada deporte va a tener su puesto con actividades. ¿En qué fecha era esto? El 21 de noviembre. El 21 de noviembre. Cada deporte tiene su puesto y tiene distintas actividades, por ejemplo, los de, ahí viste, hay arco y flecha. Los de arco y flecha tienen un puesto que vos podés tirar flecha y, bueno, abonás al golo de fútbol para patear. Canotas y así toda la disciplina. Y así toda la disciplina. Es un evento que abarca todos los deportes, pero bueno, la vaca en sí, que es el evento especial, que ese sí está con nosotros con el básquet. Y después, a fin de año, sí, últimamente se estuvo haciendo también un evento bastante grande para todo el club. Y cuando se hizo la feria el año que no estuvo la pandemia, ¿la disciplina le fue muy bien? ¿Se pudo hacer cosas? Sí, te digo, mirá, no te digo cómo le fue a cada disciplina, pero no sé. Pero nosotros en básquet habíamos estado a cargo, creo que de, ay, no me acuerdo, qué memoria la mía. Bueno, pero me acuerdo que no había ido bien. No me acuerdo si había, bueno, creo que no, no me acuerdo. Bueno, si fue bien, estuvo bien. Sí, sí, sí. Además, hoy en día también, o sea, más allá de la feria y sí, también uno quiere que se mueva el club, que haya movimiento en el club. Y aparte, con la pandemia, capaz que pudieron, lo que es, muchos socios y hay que incentivar que vayan otra vez al club. Sí, sí, el, bueno, mirá, justo el, este sábado fui al club, bueno, yo soy socio además del club, y fui a pasar el día en el club y, y con mucha gente que me encontré, conocía, hablábamos de lo lindo que estaba el club. Sí, sí, de lo lindo que estaba el club, de cuántos chicos, muchos chicos, no sé, de 6 a 12 años jugando, la cancha de basquet llena, la cancha de vole con chicos jugando al vole y chicos corriendo por todos lados. Creo que después de la cuarentena como que la gente empezó a valorar más esto del espacio al aire libre, a valorar el club. Y yo veo que se va, se va renovando y que va habiendo cada vez más gente que se va haciendo socia. Obvio que invito a que se hagan socios del club, porque está hermoso, realmente está hermoso, muy lindo. Y aparte, que quieras el deporte, tenés un montón de actividad, de la que vos quieras tenés para elegir. Y el sábado estaba, estaba en la escuela de canotaje para adultos, antes había estado a canotaje para chicos, gente saliendo a remar, gente pescando, hay pesca. Bueno, tenis siempre, había gente jugando al padel, la cancha de basquet estaba llena y no era que yo estaba dando basquet, había chicos jugando cada uno por su cuenta. Después, bueno, los de fútbol que están a full también, o sea, es un lugar donde tenés un millón de actividades para hacer. Entonces, está muy lindo, está muy lindo para pasar el día. Mucha gente que va a tomar mate, o sea, va, te sentás, es otro aire totalmente diferente. Y bueno, comer asado, mis amigos siempre nos juntamos a comer asado. Una vez a la semana es ir al club, es un lugar diferente, un lugar neutro que te juntás a comer un asado, lo que sea. Bueno, Simogero, muchísimas gracias por venir, pedíame que pudimos difundir un poco lo que es el basquet en el Timón. No sé si por último vos querés mandar un saludo, o sea, con algo más, seguramente seguiremos en comunicación para seguir contando todo lo que pasa ahí en el basquet, en el Timón. Bueno, no, saludo además de mi familia, a todos los que están, a mi novia, a la gente del basquet, a los padres que me apoyan, que me dan la responsabilidad de estar con sus hijos. También a la comisión de basquet que también nos mandó un mensaje, como dijimos hace un rato, así que también le mandamos un saludo. Sí, un saludo grande a la subcomisión, a Gaby, a Marcela, que son los dos que están al pie del cañón, al Chupe Spuña, que es el que está, el de la idea de donde caga la vaca, y bueno, después al resto de la familia del basquet, que yo para mí es una familia, así que le mando. Y también de paso los invitamos a que se sumen los que quieran hacer el basquet. Sí, sí, o sea, chicos a partir de 13 años que estén interesados en jugar, hoy en día están viniendo chicos... Por ejemplo, si dice, no sé nada de basquet, pero tengo ganas de aprender el basquet, ¿también puede? Sí, sí, hoy en día, por eso te digo, chicos de 13 a 15 años que nunca jugaron están sumándose un montón de chicos, así que sí, no hay problema. Buenísimo, muchas gracias, Gaby, vamos a estar en comunicación y ya está.